¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. La gente está en la casa de los Manta. Sí. Y la gente está en el barro. Y la gente está en el barro. Así ha llegado a la iglesia. Sí. Y la gente está en el barro. Sí. Y la gente está en el barro. ¡Vamos! 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 ¿Eso es el agua? El agua es muy fuerte, pero no se puede. ¿No tienes que ver el agua? ¿Cómo se ha hecho el agua? No. La agua es muy fuerte. El agua es muy fuerte. ¿Es que tú? ¿Cómo se ha hecho el agua? ¿Qué? ¿Es el agua? ¿Porque el agua? El agua es muy fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porista 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 Ok Porista 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 Ya gar geht rebuild St 원�js Actualmente Ya gar geht Ya gar goes Ah Sal 들어 Escuch Grenad Escuch Escuch ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Nó, no. Nó, no, no. ¡Adiós! ¡Alá! ¡Alá! ¿Há que estáis? ¡Haga, haga, haga! ¡Alá! ¡Adiós! ¡Dúna se estáis! ¡Dúna se estáis! ¡Dúna se estáis! ¡Sír! ¡Hallah, ¡andá! Es estar cerca de mi alma. Solo nos aguantamos. No, 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 no. Si lo llevo aquí al discharge de la ciudad, sentí el piso del nowar. Allí, sí, me voy a decir. No se me voy a ver, es lo que estoy creando. Están las puertas de la ciudad. Quiero, quiero, quiero. Si te lo hablo, como siempre siempre se les llevó el agua, ¡No, no, no! Ya no. Como una vez, a una vez, pero ella no con su hija de vencer. En ese momento, una vez, ella se llenó Aadid, está en la casa de la casa de la familia, pero ella quiere ir con esto. Pero ella hace que yo no me cuide alejaría. ¡No! ¡No! ¡Puedes decir! No, pero no, 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 no. ¡Puedes decir! ¡Puedes decir! Cuando me llame, me llame un poco de terrible tiempo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Las mujeres las mujeres se hacen un poco. ¿Crees que ha sido? ¿Crees que ha sido? No, no, no. No, no, no. ¿Te cuida la mujer? ¿Te cuida la mujer? Sí. ¿Tú? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Sí, es que no hay nada. ¡No, no hay nada. No, no, si no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 El mensaje after the tone. How many have you received? I've been saying this as I said before. I was thinking to... What a false an My name is My name is My name is My name. My name is My name is My name. And I'm talking to On the same time. I'm talking to my name in the middle of my life... Yo soy yo, soy yo... Yo soy yo, soy yo como ¿No vio aquí? Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo No. No. Pues de que no se quiera. No. No. Tenía nada más de que yo voy a preguntar sobre Werelde, ni empezaron a conocer la vida o vosotros. No te vayas. No me hagas de ti. No me has olvidado. Exactamente. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Sí, no. ¿Este había dicho que no 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 había dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Tú? No, no, no. ¿No hay que ver qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el año? No, no. Pero tú no tienes que dejar de verlo. Ya, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, mira que ahí... Mejor veo que me quede... porque no me cuida mucho con la misma... me siento... a caso de que lo que no me cuida... no hay problemas en que no me cuida... soy fiel... sé todo yoopsa... y los gallos... mepuso con más... y las personas... Y Curry... No les venden mucho dinero... H有人 viendo... el abu serawiązillo yo no gesto usted el padre el padre no el padre el padre tu te enc victimizas se prensa abu se prensa bien este chef yo no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm very sad. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.